En 2021, la derecha le arrebató la presidencia al correísmo con 4.72. En esta ocasión, fueron 3.66 puntos. Académicos nos van a explicar qué significa esto para la corriente derecha e izquierda. ¿El voto de primera vuelta de ambos candidatos es el voto duro de ellos o no? En el caso de Novoa, no. Novoa casi le tocó en suerte entre los candidatos de la derecha ser el que fue seleccionado a último minuto por los electores de derecha, que estaban muy indecisos sobre sus candidatos. En el caso de Luisa González, definitivamente sí. Es decir, ahí hay una constante de un voto de alrededor del 30-35% que el correísmo podría obtener casi en piloto automático, digamos. Y es un voto que lleva años ahí. Entonces, me parece que esa es la diferencia. Creo que Novoa, dependiendo de la presidencia que haga, podrá consolidar una base de apoyo más sólida. Creo que va a depender mucho de que pueda responder a las expectativas que tienen los electores de derechas. Y que tiene el país en general, no solo los electores de derecha, pero quien va a votar de nuevo por él seguramente será ese electorado. Pero me parece todavía que evidentemente su apoyo es muy volátil. Es un fenómeno político muy, muy, muy extraño el de Novoa. Yo sí creo que una de las, una grave amenaza para el gobierno de Daniel Novoa es que primero vuelva a caer en este tema. Hay varias. Primero vuelva a caer en el tema de incumplimiento de oferta electoral. Porque si bien ya ganó las elecciones, lo mismo le pasó a Lazo. Lazo en la segunda vuelta ofreció el oro y el moro y no cumplió nada. Y claro, Novoa finalmente tiene una ventaja, que no la tenía Lazo. Tiene solamente año y medio y él puede ir corriendo y corriendo y corriendo hacia adelante la fecha del posible cumplimiento de su campaña hasta que se le termine el periodo y se vaya. Bueno, esa es una ventaja, pero igual puede ser una fricción en no cumplir sus ofertas. Segundo, si es que Novoa está pensando que este año y medio de gobierno es un trampolín para él lanzarse el 2025 y enfoca su atención en promocionarse como candidato para el siguiente periodo electoral, yo creo que esto va a ser fácilmente notado por la población ecuatoriana que tiene altas expectativas con el gobierno que entra. Y si es que él no termina, digamos, haciendo esto, yo creo que rápidamente le van a pedir cuentas. Tres, yo creo que él lo peor que podría cometer es intentar aplicar un modelo neoliberal, un modelo fondomonetarista duro. Porque yo creo que en los niveles de precariedad que existe en la sociedad ecuatoriana en cuanto al empleo, en cuanto a ingresos familiares, encarecimiento de costo de la vida, etcétera, etcétera, violencia, inseguridad. Yo creo que esto le puede pasar factura rápidamente. Yo creo que los sectores sociales organizados, muchos de ellos que no estuvieron representados en ninguna de las candidaturas, pueden rápidamente organizarse y pueden empezar a causarle problemas de gobernabilidad a Daniel Novoa. Guillermo Lazo era un candidato que tenía más rechazo. Mientras que Álvaro Novoa tenía, digamos, Daniel Novoa tiene menos resistencias porque es menos conocido, porque se recostaba más del lado de la madre que del padre. O sea, tenía el problema de su vicepresidenta. Pero en general era un político que despertaba pocas antipatías. Entonces uno hubiera esperado que le fuera mejor. Y en cambio, Luisa González era una candidata más débil. Era una candidata que había tenido más dificultades para presentarse como autónoma de Rafael Correa frente a lo que había sido Andrés Arauz. Entonces, en esas condiciones, ¿por qué la diferencia fue tan estrecha? O sea, si uno hace caso a las encuestas, Daniel Novoa arrancó con una diferencia de 10 o 12 puntos y terminó con una diferencia de 4. Entonces, lo que eso está expresando, a mi juicio, es que conforme fracasan estrepitosamente los gobiernos anticorreístas de Moreno y Guillermo Lazo y el anticorreísmo se identifica o es identificado con esos gobiernos, entonces mucha gente dice, bueno, preferible probemos de nuevo el gobierno de Rafael Correa antes que volver a sufrir semejante desierto de incompetencia, plagado de incompetencia. Si la sinovoa en este corto periodo pierda, no hace un buen gobierno, lo que se espera, es más probable que eso le favorezca al correísmo, porque mientras peores son los gobiernos que le suceden, más se ennoblece y se exalta el recuerdo edulcorado de ese pasado glorioso y grandioso del periodo de vacas gordas. Genere este tema de esperanza de la gente, que es lo que más hablaba él, un tema de esperanza, ojalá pueda tener un periodo más largo. Yo le escuchaba a Lazo decir que era un momento importantísimo para el país tener estas elecciones anticipadas y yo personalmente lo veo totalmente distinto. Yo creo que sería mucho más importante que hubiese terminado su periodo reduciendo los niveles de inseguridad, reduciendo los niveles de embarazos de adolescentes. Eso es lo verdaderamente importante. No podemos seguir viviendo en un país en donde cada dos años tengas elecciones y generes toda inestabilidad política, económica y sobre todo social. Yo creo que Novoa tiene que ser una cosa muy importante que no hizo Lazo y es la mirada hacia lo social. Si bien la economía es importantísima, la seguridad es importantísima, que termina en temas de lo social, tienes que pensar en educación, desnutrición infantil, salud mental, adolescente. Es decir, dar una mirada hacia lo social y creo que ahí Novoa podría generar esta aceptación mucho mayoritaria de la ciudadanía que le va a permitir también tener algo de gobernabilidad. Creo que aquí también hay que lanzar la pelota a la ciudadanía y la ciudadanía debe exigir gobernabilidad dentro de la Asamblea Nacional porque si no también va a ser muy difícil generar cambios reales dentro de este año y medio.